Romanos capítulo 8 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta el apóstol ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Termina en el versículo 37 declarando Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que venció con nosotros En la cruz Levanta la mano al cielo Y ta con jubiló al Rey ¿Verdad? Agradecimientos always